Te voy a contar una verdad. CNT es cobertura. Es cobertura. CNT es cobertura. ¿Y sabes por qué? Porque en Manta tengo cobertura. Porque en Zamora tengo cobertura. Porque en Galápagos tengo cobertura. En Cotopaxi tengo cobertura. ¿Te diste cuenta? En cada rincón del ecuador tengo cobertura. Tengo cobertura. ¿Y sabes por qué? Porque CNT es HSPA Plus. Porque HSPA Plus es cobertura. CNT vive contigo. Es así de sencillo. CNT es cobertura.